Nacajuca y Jalpa de Méndez mostraron este viernes a los visitantes de la Feria Tabasco 2013 los logros y avances de las acciones realizadas en lo que va del año. El gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, acompañados de las embajadoras, inauguraron en primera instancia el pabellón del municipio de Nacajuca, en donde el alcalde, Pedro Landero López, explicó los programas y acciones implementadas en los primeros 100 días de su administración. El pabellón tapizado de petate, así como un tejido de guano multicolor y adornado con diversas artesanías, así como un peje lagarto con bordado original al de las bandas de las embajadoras, hicieron lucir a este municipio. El edil destacó el apoyo a los artistas de esta demarcación, así como informar la realización de obras en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, infraestructura de salud, así como educativa, mejoramientos en caminos rurales, entre otros. Después de degustar algunos antojitos en la muestra gastronómica de Nacajuca, el matrimonio Núñez López se trasladó al stand de Jalpa de Méndez, el cual fue diseñado con una cascada con una jícara gigante, acompañado de algunas especies como la tortuga, el camarón, la garza y el pescado. El edil Domingo García Vargas destacó en su explicación el rescate del Centro de Convivencia Infantil. Al término de su visita a los stands de los municipios anfitriones, en este séptimo día de feria, la comitiva de autoridades estatales y municipales se trasladaron al foro cultural y disfrutaron de las estampas folclóricas de los ballets de Nacajuca y Jalpa de Méndez. Con información de Juan Carlos Sausa e imágenes de Álvaro Falcón, Televisión Tabasqueña. Gracias. 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 Gracias.